Nos vamos a ocupar ahora de hablar de la diabetes. Esta enfermedad se caracteriza por un aumento en los niveles de glucosa en la sangre que se denomina hiperglucemia. La causan varios trastornos, pero el principal que la afecta es la baja producción de la hormona insulina. Nosotros estuvimos dialogando con la profesional especializada en diabetes, María Soledad Acosta, y esto nos decía sobre esta enfermedad a la cual hay que prestarle muchísima atención. Con respecto al Día Mundial de la Diabetes, como dijimos, se festeja desde el año 2006, que fue declarado por las Naciones Unidas como Día Mundial de la misma. Acá en San Rafael lo estamos celebrando desde hace tres años con distintas actividades que han tenido muy buena llegada a la gente y mucha adherencia. La gente se ha visto muy interesada. El primer año y este sábado pasado realizamos en el Kilómetro Cero una actividad informativa donde a la gente se le entregó folletería acorde al tema. Y algo muy importante fue que se realizaron controles gratuitos de glucemia. Es decir, que pudimos controlar en el caso de este último día aproximadamente a 60 pacientes que se acercaron para saber su valor de glucemia. Y lo llamativo o lo rescatable fue que de pacientes que no se conocían diabéticos en esas 60 personas que controlamos, dos de ellos resultaron tener glucemias muy elevadas por lo cual se los derivó, se les habló y se les explicó que tenían que consultar, por supuesto. Como algunos sabrán, la diabetes es una enfermedad crónica que se produce por un déficit en la secreción de insulina a través del páncreas o porque el páncreas o porque la insulina no actúa en forma correcta. En general hay dos tipos de diabetes. La diabetes tipo 1 que suele presentarse sobre todo en pacientes jóvenes, adolescentes, niños que generalmente son pacientes delgados y que desde un inicio requieren insulina ya que su páncreas directamente no funciona. La diabetes tipo 2 se presenta sobre todo en adultos. La diabetes tipo 2 está muy asociada a la obesidad y al sedentarismo y son pacientes en los cuales hay sobre todo una deficiente acción de la insulina. Es decir, hay insulina pero esta no actúa correctamente. Estos pacientes generalmente se controlan, pueden controlarse con medicación pero en algunos casos también requieren insulina. También existen otros tipos de insulina como asociada, perdón, de diabetes como asociada a diferentes fármacos o también la diabetes del embarazo. Es una enfermedad que muchas veces no da síntomas por lo cual es importante buscarla. ¿Y en quién la tenemos que buscar? Sobre todo en pacientes que tengan factores de riesgo. ¿Cuáles son estos factores? Uno muy importante es el sobrepeso, la obesidad que también hoy en día ha crecido enormemente. Se considera también que es una epidemia. La falta de actividad física, la mala alimentación, el consumo de altas cantidades de azúcares, el consumo de bebidas gaseosas que contienen el jarabe de alta fructosa que se ha estudiado que podría desencadenar diabetes. Y bueno, también hay un componente importante, sobre todo en la diabetes tipo 2, que es el componente hereditario. Es decir, el hecho de tener familiares, sobre todo familiares de primer grado, padres con diabetes. Con respecto a los síntomas, como decíamos, muchas veces no da síntomas. Se detecta solamente por un análisis que se realiza al azar. Pero cuando da síntomas puede presentarse con poliuria, que es orinar en forma abundante y muy frecuente. La presencia de polidipsia, que es mucha sed. Puede manifestarse con pérdida de peso. También hay que tener en cuenta pacientes que tienen úlceras o lesiones, que tardan en curar infecciones vaginales en la mujer. Esos serían los síntomas con los que puede manifestarse. En cuanto a su tratamiento, hay que hacer mucho hincapié, y es lo que buscamos con las campañas de prevención, en la actividad física y en la buena alimentación. Es decir, los estudios más grandes que se han hecho en diabetes de prevención están hechos con alimentación y actividad física. Es decir, está visto que haciendo ejercicio regularmente, por lo menos 150 minutos a la semana de una actividad aeróbica y llevando una alimentación saludable, puede prevenirse esta enfermedad. De ahí la importancia de hacer énfasis en estas dos cosas que son preventivas para la enfermedad. La importancia de detectar y de prevenir esta enfermedad está sobre todo en que es una enfermedad crónica, por lo cual hay que controlarla, porque si no puede traer complicaciones, las cuales son graves. complicaciones como compromiso en la vista, produciendo lo que se llama la retinopatía diabética, que puede llegar a la ceguera si no es tratada, compromiso renal, un 40% aproximadamente de los pacientes que están en diálisis son pacientes diabéticos, problemas en los pies, lo que es el conocido pie diabético, con úlceras y el caso de las amputaciones, que es la parte no deseada. Y también una cosa importante que es que aumenta, duplica prácticamente el riesgo cardiovascular, es decir, los pacientes diabéticos tienen aproximadamente dos veces más el hombre y tres veces más la mujer riesgo de hacer infartos. Entonces, de ahí la importancia de diagnosticar a tiempo esta enfermedad, porque cuanto uno antes actúa y si uno logra controlar los valores de glucemia, que es el valor de azúcar en sangre, y mantenerlo en valores de los cuales tiene una persona que no es diabética, evita o posterga ese tipo de complicaciones. ¡Gracias!